Hola San Carlos, Centro, Norte y Sud. Soy Pablo Kapkin, Intendente de Rosario. Y quiero invitarlos a la Fiesta Nacional de las Colectividades. Del 11 al 20 de noviembre, junto a nuestro querido Paraná, el lugar donde llegaron muchos de nuestros abuelos y abuelas, vamos a poder compartir las expresiones culturales, la comida, las tradiciones de nuestras colectividades. Van a ser noches hermosas, de encuentros, de música, de baile, de juego para los más chicos. Vénganse, háganme caso. Van a vivir unos días únicos en esta Rosario hermosa que también es de ustedes.